Hermanos extranjeros que viven adentro de nuestro territorio, ¿no es cierto? Esa republiqueta que tiene el permiso del presidente de la república. Mañana nosotros podemos ir a tomar, ah no, llegamos a tomar un lugar, es decir, nos coordinaron para pasar por aquí, para entrar por aquí. ¿Y saben qué? Nos llaman separatistas, ah, pero son pues compañeros crocaleros, están defendiendo la producción, la producción a la que probablemente nuestro presidente esté pensando volver. ¿Cómo se le acaba el 20 de enero del próximo año, del año 2019? Perdón, del año 2020, el presidente está ya armando su propio territorio para seguir siendo el rey, para seguir siendo el dueño, para seguir mandando como le dé la gana. Pero yo les digo que es terriblemente grave lo que ha ocurrido. Ustedes no pueden entrar porque no han coordinado. No han coordinado a nuestro territorio, han querido ingresar de manera ilegal, coño. Una manera ilegal de entrar a un territorio de la puta república de Bolivia. O del celestial estado plurinacional, ponenle el nombre que te dé la gana. A ese nivel hemos llegado. Que tenés que pedirle permiso a un tipo para entrar a un territorio, para entrar a nuestro territorio de manera ilegal. El encuentro prohibió, resolvió prohibir el ingreso de cualquier miembro del Tribunal Internacional de Derecho, activistas o personas ajenas a nuestro territorio. Nuestro territorio, nuestro territorio, ¿qué tal? O sea, hay que pedir permiso para entrar a un territorio en este país. No podés ir si no pedís permiso. ¿Cómo será la visa, no? ¿Cómo te la entregarán? Tenés que entrar disfrazado, vestido de qué. ¿Cómo será esto de entrar a un territorio ajeno al país? Yo no logro, ¿sabes qué? Yo soy muy burro, es verdad. ¿Sí? Soy. Entonces, no logro entrar.